La Corte del Condado Nueces fue sometida a una limpieza profunda esta mañana luego de que un empleado diera positivo al COVID-19. Empleados del Departamento de Obras Públicas ayudaron a desinfectar las superficies por todo el edificio. El empleado que dio positivo está aislado. De acuerdo a una declaración, la naturaleza del trabajo de este empleado solo lo puso en contacto con miembros de la Corte de Comisionados y unos cuantos otros empleados.